¿Cuál fue la reunión con la gente que está alocando provisoriamente los que tienen la ocupación precaria de dichos locales? Donde ellos plantearon, primero que obviamente, y en esto sí me hago cargo y quiero que quede claro como ciudadano, lo digo, las personas que vinieron a hacer el planteo en razón al servicio que prestan y lo que pagan de locación o canon, es muy real, pero en cualquiera de los casos que podamos tomar en cuenta, la responsabilidad no es de ellos. Digo, acá nosotros tenemos una responsabilidad como gobierno de la ciudad que no ha tomado carga en el asunto durante mucho tiempo. El proyecto de ordenanza impulsado por el Ejecutivo contempla una actualización a partir del pago del equivalente a 10 litros en hasta super por metro cuadrado local, ajustable dos veces al año conforme al momento de la actualización, cuánto valga el litro en hasta super en ese momento. La Municipalidad de Concepción del Uruguay organiza el concurso fotográfico Tu Ciudad, Tu Foto, en homenaje a los 235 años de la Fundación de la Ciudad. La organización está a cargo de la Dirección de Comunicación Ciudadana y apunta a que los participantes capten retratos vinculados al quehacer de la ciudad desde lo arquitectónico, paisajístico o su gente. El concurso se habilita durante todo mayo y se recibirán los trabajos hasta el lunes 4 de junio a las 12 horas en el correo electrónico concursofotografiacdlu.com Será el único medio de recepción. Pueden participar todas las personas con al menos 16 años y que tengan domicilio legal en Entre Ríos. Los premios serán distribuidos de la siguiente manera. Primer lugar, 12.000 pesos en efectivo. Segundo lugar, 8.000 pesos en efectivo. Y tercer lugar, 5.000 pesos en efectivo. En Villa Liza se reunieron este sábado en la sede del Ferroclub Central Entrarriano representantes de ferroclubes de Entre Ríos y Buenos Aires y la Fundación Argentina de Transporte. El encuentro fue para analizar un proyecto para rescatar los ramales del ferrocarril Urquiza. Ante el poco uso de las vías, el Foro Ferroviario propone que se adjudiquen a privados, ferroclubes u otras organizaciones la función de transitar con sus propios trenes, tanto en pasajeros como en carga y turismo. Entre las posibles iniciativas, se prevé un tren termal entre la capital federal y Chajarí a fin de acercar a turistas a las termas de Basahilbaso, Villahuay, Concordia, Federación y Chajarí, así como habilitar el ramal Concordia-Concepción del Uruguay para los complejos de Villa Liza, San José y Colón. También se proyecta un tren de carga de arroz desde Villa Liza para transportar la producción de la cooperativa de arroceros de esa localidad, entre otros. Nuevamente, Entre Ríos está presente en la Feria del Libro, exponiendo todo lo mucho y bueno que realizan nuestros autores y también quienes nos han representado tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Este es un lugar de encuentro, es un lugar para poder compartir la buena literatura que tiene la provincia de Entre Ríos, para poder interactuar y fundamentalmente para marcar una presencia desde la literatura en una provincia que ha sido tradicionalmente marcada por grandes escritores. Entonces, por eso es bueno el hecho de participar en esta Feria del Libro, además de que no solo desde lo cultural se promueve la provincia, sino también desde lo turístico, porque en esta exposición pasan miles y miles de personas de todo el país y siempre es una oportunidad también para mostrar la provincia y para invitar a que nos visiten. Bueno, la situación, digamos, dentro de todos los desastrosos que fue, es normal, digamos, porque no hubo derrame importante ni nada. En un principio, digamos, sangró, como es que se llama la jerga de la navegación, el buque cuando pierde algo de combustible, pero no fue importante. Así que eso fue todo contenido con la barrera de contención. Se produjo en actividad el plan ACON, que se llama el plan de contingencia para el tipo de derrame. Se lo acercó y, bueno, los bomberos el viernes de noche extrajeron por medio de bomba lo que estaba en superficie. Y en ese aspecto está todo controlado. Ahora les restaría bollar el sector ahí para la navegación. Y tengo entendido que hoy estuve hablando con Prefectura, la intención es de Prefectura autorizarlo al dueño como quería en su momento después del siniestro, reflotarlo de alguna forma y retirarlo del sector para que no moleste.